La ruta para poder llegar a la victoria y al éxito electoral este día primero de julio. Hay que trabajar mucho para llegar a eso, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con gusto, lo vamos a hacer con muchas ganas, porque no se trata de ganar por ganar. Queremos llegar a la presidencia municipal de Zapopan para desde ahí transformar y trabajar todos los días en mejorar las condiciones y la calidad de vida de todas las colonias de Zapopan donde hoy vivimos con miedo, miedo de salir a la calle, de convertirnos en una víctima más. Eso tiene que cambiar, para eso queremos llegar a la presidencia municipal de Zapopan.